656 personas extranjeras fueron rechazadas en las fronteras de la zona sur del primero de enero a un corte el 10 de febrero de 2021 según los datos suministrados por la oficina de prensa de migración y extranjería el punto donde más rechazos se produjeron fue en paso canoas segundo sabalito veamos los datos paso canoas 628 personas rechazadas sabalito 28 personas golfito ninguna paso canoas acumula un 21 por ciento de los rechazos que se produjeron en los primeros 41 días de 2021 en el país haitianos y nicaragüenses son las nacionalidades que más se rechazaron en las fronteras de la región brunca las autoridades siguen con los controles a lo largo de esta región para evitar que personas con una condición migratoria irregular ingresen a suelo costarricense